3, 2, 1... ¡Yo! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2K! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho derecha 2K! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2K! ¡Chica! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho derecha 2K! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2K! Izquierda 5... ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho derecha 2K! ¡Chica! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho derecha 2K! Izquierda 4... ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2K! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho derecha 2K! ¡Ojo, derecha 3! ¡Ojo, izquierda 3! ¡Ojo, izquierda 3! ¡Derecha 4! ¡Ojo, izquierda 4! ¡Ojo, izquierda 3! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2K! ¡Ojo, ojo! ¡Fuera, anda mucho derecha 2K! Izquierda 5 ¡Ojo derecha 3! ¡Ojo, izquierda 3! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho izquierda 2K! Izquierda 5 ¡Chicando! ¡Veo derecha 5! ¡Veo derecha 5! ¡Ojo izquierda 3! ¡Derecha 5! ¡Ojo derecha 3! ¡Ojo derecha 3! ¡Ojo, ojo! ¡Frenando mucho derecha 2K! ¡Ojo derecha 4! Izquierda 5 ¡Por dentro! ¡Meta! ¡Gracias!